Y hoy os traigo una súper novedad del Mercadona y es el famosísimo serum de micro cápsulas. Como veis el packaging es espectacular y es que el serum es súper súper bonito. Es una copia del famoso serum de Dior que también son micro cápsulas. Obviamente no se va a parecer del todo pero sí que es verdad que tiene componentes activos que son bastante parecidos. Pero vamos a dejarnos de similitudes y vamos a ver qué es lo que tiene este serum aquí dentro. Es un serum que la marca nos dice que va a aportar rejuvenecimiento, que va a revitalizar e hidratar nuestra piel. Aparte de llevar ácido hialurónico, vitamina E, activos hidratantes como el propanidiol, lleva betaina, lleva diferentes cosas. Lleva escualano que también es súper bueno para la piel. Lleva un aceite en concreto que es la estrella del producto, que es la rosa de Bulgaria. Que parece ser que tiene grandes propiedades a nivel de revitalizar y rejuvenecer nuestra piel. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene la capacidad de retener el agua y de fomentar que los demás activos penetren mejor. Aparte de las propias propiedades nutritivas y regeneradoras que tiene este aceite de esta rosa. Así que bueno, puede ser un producto la verdad bastante interesante. Lo bueno es que lo pueden utilizar todo tipo de pieles y sería muy combinable pues por ejemplo con retinoles, vitamina C o utilizarlo después de un peeling. Que son activos agresivos que luego necesitamos activos que sean calmantes, regeneradores y nutritivos. Así que realmente es un serum que me parece muy versátil y que puede ser muy buena opción. Ahora habría que ver si realmente vale la pena. Así que lo pondré a prueba y os volveré a hablar de esto.